Hola chicas bienvenidas un día más a mi canal mi nombre es Mónica por si sois nuevas por aquí y hoy os traigo un vídeo de productos acabados básicamente estrenamos julio aunque no aparezca porque aquí al menos parece más un mes de septiembre por el día que hace que el mes de julio pero bueno estrenamos mes tengo productos acabados y quería enseñaroslos y no lo he hecho antes porque está bastante agatarrada de hecho si me notáis la borrarás por eso todavía la tengo un poquito tomada y puede ser que os suene un poco extraño pero es que ahora al menos se me entiende porque hace unos días estaba fónica perdida y no podía casi hablar entonces por eso no grabé el vídeo antes pero bueno ahora que ya estoy mejor ya sí ya tocaba no es que tenga un montón de cosas he acabado cosas lo que pasa que son grandes pero tampoco es una barbaridad así que deduzco que el vídeo no va a ser muy largo vale entonces he dicho esto paso a enseñaros las cositas que he acabado este este mes de junio vale si se mueve ya sabéis al menos las que estáis por aquí las que seáis nuevas pues que yo grabo encima de la cama entonces cualquier movimiento que haga pues se mueve el colchón y se mueve la cámara vale ya dicho esto por si no lo sabíais paso a enseñaros ya los productos y bueno vamos a empezar bueno da igual por donde empiece básicamente no voy a acabar pronto hoy a ver empezamos por este de aquí que es un desodorante lactobit extra eficaz con protección 48 horas y nada pone que es anti irritaciones anti irritaciones anti irritaciones 0% alcohol y bueno que es pues nada eso un desodorante en spray personalmente me suelen gustar bastante este tipo así de spray porque a mí eso de pasar el rolón no me acaba de convencer porque yo creo que llega un momento en que ya no sabes si te está dando buen olor o ya está mezclándose con tu olor corporal y está oliendo raro entonces suelo preferir spray ya tengo repuesto del mismo lo que creo que me ha salido un poco defectuoso el bote porque es como que me hace como una capa blanca que este no me pasaba y luego al ducharme si que notó la axila como que me queda como una capa y que no me queda color pero aquello que lo notas que no está suave la piel sino que está como si tuviera una capa de algo sabéis y no me acaba de convencer este me funcionó bien por eso repetí con él este nuevo no sé qué le pasa la verdad tengo que investigar pero este sí me gustó y es el mismo no sé si habrán cambiado la fórmula o directamente me ha salido rana el bote no lo sé no sé si lo habéis probado vosotros si os ha pasado en algún momento esto que os comento si es así dejadme abajo porque a ver así si llego a la conclusión de cuál es el problema este en general me gusta huele muy bien aguanta bien todo el día no noto que me irrite la piel cumple su función no me deja un olor raruno al mezclarse con el sudor porque inevitablemente acaba sudando y más aquí en barcelona que hace mucha humedad y mucho bochorno y esto es no sudar en verano es una autovía vale entonces a mí me funciona bien lo único ya os digo el nuevo no sé qué le pasa esa eso que me noté yo ayer no me acabo de hacer gracia eso que te deje esa capa y raruna en la piel así que investigaré a ver cuál puede ser problema pero bueno si funciona bien si me gusta seguimos con otro producto que he acabado que este sí es un gel íntimo hidratante es de con estrato de caléndula es vegano dice que controla el olor y es de la marca bonte que la podéis encontrar en clarell vale me ha gustado a ver cumple su función limpia no reseca no irrita no da picor limpia muy suave sí que yo tampoco nota un olor especial pero bueno tampoco es que huela normalmente mucho entonces tampoco me estoy oliendo yo mis tonas íntimas todo el santo día para comprobar si controla el olor o no así que ahí poco os digo pero bueno que sí que en general sea un producto que me ha funcionado bien y que seguramente repetiré con él ahora mismo no porque el que ya tengo de repuesto es otro pero porque ya lo tenía ahí y lo estoy gastando pero ya cuando acabe ese seguramente volveré a por este porque me ha funcionado bastante bien cumple su función y está bien de precio por lo tanto pues por si queréis una opción que sepáis que va bien dicho esto paso a otro producto que es este de aquí hoy tengo bastante tema corporal y si alguna cosa facial también y de cabello para variar maquillaje no no he acabado nada tengo algunas cosas que he hecho pam pero todavía no puede ser que a lo mejor en el próximo vídeo caigan varias pero de momento no he acabado todo bueno dicho esto os hablo del nocturne slim de elifex elifexir estoy un poco torpe ya os digo además he dormido muy poco esta noche por el mantra lotos y he dormido cinco horas así que puede ser que se me vaya un poco la pinza de hecho no hace mucho me estaba durmiendo y os digo son las 5.50 de la tarde para que os hagáis una idea es un quemagrasas drenante nocturno que pone que bueno pues que actúa durante la noche y que ayuda a reducir la grasa la acumulación de grasa y que tiene creatina y nocturne pk burner que es bueno un quemador de grasa pues eso que ayuda a eso a reducir celulitis y a quemar grasa a ver que os cuento de este producto me gusta la textura se absorbe bastante rápido en la piel no deja la piel grasa te puedes vestir rápido no mancha se usa sólo por la noche que es un plus porque generalmente si durante el día vas un poco a mil y no tienes tiempo de aplicarlo por la mañana pues sólo se aplica por la noche o sea que está bien huele bien tiene un olor agradable y suave pero no he notado nada de fuera de lo normal o sea para mí si me dicen que esto es una crema hidratante pues sí lo que sí que he notado es que me ayuda a eliminar líquidos en ese sentido sí es lo que más he notado que a la que bebes un poquito de agua es como que te ayuda a drenar líquidos eso sí es lo que más he notado respecto a lo de que quema grasa yo me sigo viendo la misma que tenía y eso que hago deporte como sano que no espero milagros de una crema porque al final y al cabo tampoco atraviesa tantas capas no es algo como muy superficial yo sé de hecho en el fondo yo sé que estas cremas no funcionan pero yo sigo intentándolo sigo con la ilusión de que alguna haga algo pero no no gastéis dinero no merece la pena esta al menos yo no he notado nada no sé si alguna de vosotras la ha probado si es así me gustaría saber vuestra experiencia a ver si vosotras sí que habéis notado algo y el problema lo tengo yo vale que mi cuerpo va a su bola a mí no me he hecho nada por lo tanto no voy a repetir con esta porque es que no noto ninguna diferencia si me hubiera echado una hidratante el resultado hubiera sido el mismo para mí en para mí es un no pues ya os digo me gustaría saber vuestra experiencia en caso de que la hayáis probado y por cierto si habéis probado alguna de este estilo anticelulitis reafirmante reductora reductora iba a decir ahora reductora que os haya funcionado por favor iluminadme abajo vale porque me la apuntaré para probar de acuerdo y ya está pues eso que esta es un no porque no he notado diferencia y bueno pasando ya en cuanto a tema cuerpo es lo que ha acabado estoy ahora muy a full con una crema hidratante a ver si la voy acabando también porque tengo acumulación de cremas hidratantes corporales porque soy un desastre y durante el año voy siempre como las locas y no tengo tiempo de hidratarme así que las estoy intentando usar ahora aunque a veces se me hace difícil con el calor porque soy intentar que una crema se seque sudando es complicado pero bueno estoy en ello cuanto tema cuerpo lo último que he acabado ha sido este perfume es el amber elixir cristal vale este es de oriflame compré hace un montón de años porque de hecho hace muchos años que dejé la marca ahora mismo no sabría deciros cuántos pero más de seis o siete seguro vale porque yo estuve de asesora de belleza en oriflame hace bastante tiempo que dejé de trabajar con ellos no por nada me gustaban los productos pero bueno al final acababa pagando más de lo que cobraba por el tema de los impuestos ya ya me entendéis no así que no me salí a cuenta y dejé de hacerlo pero tengo stock de productos todavía de oriflame sobre todo de tema perfumes lo demás lo he ido acabando pero los perfumes todavía tengo unos cuantos así que estoy intentando acabarlos ahora y este es el último que acabado y la verdad que huele muy bien huele muy bien es como marino no sabría he hecho muy mala para escribir los perfumes pero si lo queréis si lo encuentro que todavía está a la venta ya os dejaría un enlace abajo vale y así podéis ver las notas que tiene y todo me gusta es un perfume que estaba bien para esta época del año porque es así como suavito es bastante no es el más fresco pero sí que tiene un aroma eso yo soy como muy playero como marino a mí me evoca eso playa mar un aroma así vale que bien me explico pues eso seguimos y seguimos con el cabello y en este caso pues se ha acabado este champú de aquí que ya lo habéis visto antes en el canal en el canal bueno este vídeo va a ser divertido entre la sobada que llevo y la voz que se me está poniendo o lo vais a pasar teta en fin y este ya lo habéis visto en el canal ya os lo enseñé hace unos meses que lo acabé también me gusta es recurrente de hecho lo vuelvo a tener en la ducha es de la marca vitarell es el champú fortificante prevención caída de ginkgo biloba tiene activos vegetales 100% naturales y la fórmula el 90 por ciento es de origen natural y además es vegano vale válgame decir que la mayoría de productos que yo os enseño en el canal son cruelty free porque yo generalmente suelo usar marcas cruelty free al final y a cabo tampoco cuesta tanto encontrarlas ahora y así pues tampoco apoyamos al maltrato animal intento usar de estas que se me puede escapar alguna que no lo sea puede ser vale no soy dios puede ser pero que por norma general los que os enseño la mayoría lo son y este en este caso pues si es vegano pues es cruelty free también y este champú me gusta mucho deja el pelo muy suave muy hidratado no necesitas mascarilla ni acondicionador después a no ser que lo tengas extra seco en ese caso si necesitas un poco de ayuda vale pero si no este con el champú ya no necesitáis nada más deja el pelo increíble súper hidratado súper suave fácil de desenredar además huele muy rico y sí que es verdad que yo no suelo tener mucho problema de caída en estos meses pero bueno ya llevo meses usándolo y lo que estoy notando es que me ha crecido mucho pelito nuevo eso sí me ha crecido mucho pelo nuevo que es casualidad no lo sé ya sabéis que es un poco complicado saber que si un producto de este tipo funciona porque generalmente el cuerpo va teniendo ciclos en los que va renovando entonces puede ser que de la casualidad de que enganche uno de esos ciclos y diga uy es el champú no es tu cuerpo que está regenerando puede ser no lo sé como producto para limpiar y dejar el pelo bonito me gusta ahora el tema de la caída y os digo yo llevo tiempo ahora que no se me noto que me caiga tanto el pelo y sí que noto que me ha crecido pelo nuevo que es que en mera casualidad no lo sé si es cosa del champú o es magia pero bueno que a mí sí me ha gustado y repito con él porque ya lo tengo en la ducha otra vez siguiendo con el pelo voy a enseñar los dos productos nuevos que estos sí que me los enviaron desde la marca y la verdad que me han gustado un montón no conocía esta marca no conocía estos productos para nada me contactaron para saber si me gustaría probarlos y yo todo lo que sea probar pues sí porque me gusta y además si es gratis a ver aquí en la marca un dulce no tengo contenido gratuito para enseñaros y eso también siempre está guay que unas pobre vale entonces pues para cuatro cosas que me mandan pues las aprovecho este es esta marca es la tono tono plus vale y en este caso es la gama de control caída me enviaron el champú y el acondicionador lleva pro capil y pone que tiene cabello mucho más fuerte y sin caída está libre de sal y pone que es la línea profesional vale me ha gustado mucho esta línea de hecho si la vuelvo a encontrar en primor o así seguramente repetiré con estos productos porque creo que los tienen en primor si no ya os dejaría abajo en caso de que los quisierais probar ya os dejo abajo el enlace me ha gustado mucho huele muy bien aparte dejan el pelo súper suave muy suelto como sería yo hidratar y simo y sí que es verdad que yo no he notado más caída pero uno ya os digo que esto es un poco complicado de saber vale porque como lo que lo que os he dicho antes no me quiero repetir si encuentro creo que tenía algún clip por el móvil si no lo he tirado ya tenía algún clip en el móvil donde os enseñaba cómo dejaba el pelo si lo encuentro os lo dejaré por aquí y si no os dejaré en la foba en lazo hay madre os dejaré enlace abajo de un reels que hice para Instagram vale donde ahí lo podéis ver podéis ver los productos y como queda el pelo sigo que me ha entrado la tosia he tenido que cortar todavía estoy ahí con los mocos enganchados que no me abandonan así que puede ser que si veis cortes raros es por eso que tengo que cortar para no estar tosia dos aquí en cámara o la verdad eso lo dicho me ha gustado un montón esta línea los productos son muy económicos y la verdad que funcionan bien así que si queréis probarlos os lo recomiendo yo he quedado muy contenta con ellos y no porque me los hayan mandado a veces me han mandado cosas que no me han gustado no es el caso luego otros dos productos que ya os he enseñado muchas veces aquí y me estoy quedando afónica que divertido todo son estos dos de aquí vale es el champú y la mascarilla con extracto de maracuyá y vitamina b5 para cabello seco y dañado que repara y reestructura es vegano sin sulfatos y es de bonte los podéis encontrar en clarell esto huele rico no riquísimo o sea si os gusta el olor a frutitas de hecho pues un poco parecido a las mascarillas de fructis estas naturales las habéis probado que vuelen así rico pues éste huele así huele muy rico huele a fruta te entran ganas de comértelo tiene una textura muy agradable este es como no es el es que es una textura no es cremoso es como más tipo gel sabéis es así transparente es tipo gel hace espumita vale pero no una barbaridad hace espuma y la mascarilla anda mira acabo de descubrir una cosa llevo no sé cuánto tiempo utilizando estos productos y esto a mí ya es como una película de esas que ves y ves 50 veces y siempre descubres algo nuevo os ha pasado alguna vez supongo no he visto esta película 100 veces y mira esto no me había fijado pues a mí me ha pasado ahora mismo con la mascarilla porque es una mascarilla tres en uno es reestructurante y lleva estratos de maracuyá esto ya os lo he dicho pero es que se puede emplear de tres formas diferentes y yo siempre la estaba utilizando de forma tradicional si es que si es que una no le es que lo que pasa cuando una no se lee las cosas y se piensa que es una mascarilla normal pues no se puede usar de diferentes maneras después de lavar el pelo con el champú aplicar sobre puntas y raíz también se puede evitar evitando el cuero cabelludo y dejar actuar unos minutos o sea que es así como yo la uso normalmente la puedes usar como acondicionador también después de lavar el pelo con el champú aplicar en el cabello húmedo puntas evitando raíz y aclarar con agua vale y sin aclarado también se puede usar después de lavar el pelo con el champú aplicar una pequeña cantidad con el cabello húmedo o seco en las puntas para tener el cabello hidratado pues ya lo sabéis chicas que se puede usar de las tres formas como mascarilla dejando más rato como acondicionador o bien pues una pequeña cantidad pues para hidratar las puntas ya sea en seco o en húmedo cuando ya te has lavado y te has enjuagado el pelo guay pues mira lo probaré cuando me la vuelva a comprar lo probaré así a ver qué tal funciona me gusta muchísimo esta línea y os la recomiendo mil ya os la he recomendado muchas veces aquí veréis la cansina de los productos de maracuyas si funcionan muy bien estos productos os los podéis encontrar en claré creo que lo he dicho antes pero como una estoy pez hoy os lo repito pues ya verlo y de pelo ya me queda solo una cosa y es esta de aquí que también os la he recomendado en algún otro vídeo me está doliendo la garganta de hablar ay que mal vamos como no apoyéis este vídeo en serio no sé qué os hago de verdad por favor dadme apoyo que lo estoy haciendo malita me lo merezco porfis dadme apoyo dame amor dale amor a mi vídeo anda ay mal bueno pues nada que es de green pharmacy es el aceite para puntas secas quebradizas y para sellar y abiertas vale es para sellarlas para sellar las puntas del pelo esto va genial te ayuda mucho a hidratar las puntas yo suelo usarlo con el pelo húmedo pero también se puede usar sobre el pelo seco como un serum digamos cuando ya he acabado de lavarlo y todo y es pequeñito pero cunde una barbaridad yo hago dos pumps me lo aplico por medios y puntas no si hacéis eso dos pumps más no vale no engrasa si hacéis más sí vale pero si hacéis uno o dos pumps no os engrasa el pelo os hidrata un montón y facilita muchísimo el peinado y yo debo decir que yo puntas abiertas hace muchos años que no tengo y hace mucho tiempo que uso esto así que si buscáis algo que funcione y que además sea económico este de aquí os lo recomiendo un montón este lo tenéis en maquillalia están más sitios en primor creo que también estaba pero bueno que en maquillalia lo tienen por si queréis saberlo y en alguna farmacia también lo he visto pero de estas online vale sitios que podáis conocer maquillalia primor lo podéis encontrar y ahora sí pasamos al rostro y de rostro tengo tres cositas y ya con esto ya acabaría el vídeo de hoy vale que espero que no se haga muy largo a mí se me está haciendo largo porque me está doliendo la garganta pero aparte de eso de verdad que yo súper contenta de poder hacer un vídeo en youtube perdonadme las semanas que no puedo subirlo porque siempre es por alguna cosa que no me da tiempo pues nada es el face toner con ácido hialurónico o sea tónico facial con ácido hialurónico de la línea Akai Berry de Saja creo que se llama Saja vale yo siempre lo llamo ociaja lo siento pero sé que se llama no se llama así se dice creo que se dice Saja creo pero como soy una truño influencer pues lo digo como buenamente puedo esta es una línea antioxidante tiene un 95% de ingredientes de origen natural y pone que ayuda a la corrección de las arrugas tempranas yo eso no os puedo decir nada porque afortunadamente no tengo pero me gusta muchísimo este iluminador iba a decir yo sé que estoy iluminada este tónico vale me gusta mucho me encanta como huele es un tónico que te deja la piel muy confortable muy hidratadita como jugosa vale ya lo he usado varias veces y ahora no lo voy a no lo voy a comprar de momento porque tengo otro de ahora estoy usando uno de deli plus y tengo otro en la retaguardia de rosas de agua de rosas vale de otra marca que ahora no me acuerdo cómo se llama porque una está espesa cuando no duerme no me acuerdo cómo se llama pero bueno que tengo tengo dos tónicos todavía para usar y hasta que no acabe con el último no voy a reponer tónicos pero este sí que es un firme candidato a reponer porque me gusta mucho en general los productos de esta línea me están gustando mucho pues que sobre todo es que huelen de vicio aparte de este la línea de leche de cabra eso es hay como huele esa línea me tiene loca pues nada que esta también vale la Kyberry huele muy bien y funciona perfectamente y vamos con el penúltimo producto de rostro que es este de aquí es de la marca my seven days y este es el hialuronic neck and decollet anti-age moisturizing concentrate que seguramente os habréis quedado igual si no sabéis inglés y os digo lo que pone aquí y lleva ácido hialurónico un 1% en concreto y vitamina 3 bueno vitamina b3 un 0,5% este producto me lo mandaron junto con otros de la marca que ya os he enseñado en anteriores vídeos si no los habéis visto os dejaré o aquí igual final os dejaré conectado alguno de los últimos bueno os dejaré el último de acabados por si no lo habéis visto y tengo una lista en mi canal donde pone vídeo de productos acabados y ahí están todos los vídeos vale los podéis ver si queréis echarlo en mi trato podéis verlos todos de hecho os voy a dejar al final del vídeo esa lista vale y así pues podéis echar millas ahí si no habéis visto alguno pues los tenéis todos ahí me gusta porque lleva esto de aquí que es como un rolón entonces saca el producto por aquí no sé si queda algo si bueno queda ahí una gotilla es como un gel transparente entonces lo aplicas y pasas el rolón y esto hace como una especie de masaje vale como un masaje en facial no es el corporal pues eso que como si ahora parece que me estoy afeitando no a ver pues eso que un masaje facial con esto iba muy bien para reafirmar la piel yo lo que notaba es muchísima hidratación noto la piel muy jugosa como muy llena y además huele agradable es un olor muy sutil muy muy sutil pero es agradable y cunde mucho yo me lo ha aplicado rostro el cuello y el escote y me gusta y seguramente igual con este que con nosotros productos de esta marca de esta línea pues no digo yo que no vaya a repetir porque me han gustado un montón así que si no los habéis probado echarles un vistazo porque están muy bien de precio y la verdad que funcionan muy bien a mi me han gustado yo tengo piel madura piel mixta vale por si os sirve y yo pues ya veis que está súper bien la piel está muy hidratada y en perfectas condiciones no me puedo quejar esto si os interesa nos podéis encontrar en Druni vale en tiendas de Druni yo los he visto y también en Maquillalia también os tenéis por si queréis aprovechar alguna promo que hagan en la tienda y tenéis que comprar alguna cosa alguna cosita más y queréis aprovechar para probar por cierto que en Maquillalia también podéis encontrar maquillaje de esta marca no lo he probado vale pero que sepáis que tienen línea de maquillaje y bueno y ya voy por el último producto es este de aquí que también ya lo he enseñado antes en el canal en otros vídeos y es el Sun Protect de Revuel la crema facial para diario para piel mixta y grasa vale de protección 50 plus lleva UV UVB y UV no UVA pues eso es una crema de uso diario es un protector solar me encanta como huele huele muy muy rico este protector solar además cunde bastante contiene 50 mililitros ya lo he usado varias veces de momento no repongo porque me compré dos de la marca Madagascar de ácido hialurónico que lo probé hace un tiempo gracias a Astilvana a una colaboración que hice con ellos y me gustó un montón porque dejaba una piel increíble y me lo he vuelto a comprar y me venía un pack de dos por lo tanto pues hasta que no me acabe esos dos no voy a reponer pero sí que esta ya la he usado varias veces ya la veréis aquí en el canal varias veces la habéis visto y me gusta mucho no deja la piel grasa se absorbe rápido te puedes maquillar enseguida no hace pelotillas con el maquillaje pura maravilla por muy poquito y además he visto que ahora lo tienen en el drone y que tengo cerquita de casa por lo tanto ya no tengo que comprarlo online porque hasta hace poco me costaba encontrarlo en tienda física cerca de casa ahora ya lo tengo por aquí por lo tanto pues si lo necesito en otro momento me voy a la tienda y así no me tengo que gastar más dinero del que necesito gastarme ya está y hasta aquí el vídeo de hoy que sí que ha sido un poco accidentado lo sé es que yo estoy como estoy pero es que quería hacer vídeo ya de hecho quería haberlo hecho ya la semana pasada pero no pude porque estaba mala y de hoy ya no pasaba por lo tanto pues ya está ya está hecho todo lo que he gastado este mes de julio julio no que todavía no junio y bueno ya empiezo la bolsa ahora a ver qué va a caer este mes tengo algunas cositas a medias pero bueno no sé si me va a llegar en caso de que no gaste mucha cosa pues igual haría un vídeo de julio y agosto porque si gasto tres cosas no voy a hacer un vídeo para tres cosas vale pero bueno dependiendo un poco es que me he enjuntado que estos últimos meses sí que tenía varias cosillas a medias que se me iban a ir acabando ahora no recuerdo yo bueno algo de maquillaje pero poca cosa pero bueno sobre la marcha sí que ahora ya como ya tiene vacaciones el crío también y yo me puedo organizar de otra forma a no ser que me vuelva a poner mala que eso me lo ha pegado el niño que ya me vino mal lo de las colonias pues en un principio cada semana va a haber nuevo vídeo vale ya tengo algunos en mente de todas formas me gustaría saber si habéis llegado hasta aquí os lo agradezco mil para empezar y si es así me gustaría saber qué tipo de vídeos os interesan o qué querríais ver en mi canal vale si queréis que dedique un vídeo a algo específico o no sé porque claro a veces pienso tutorial pero luego hago tutoriales y no me dan el mismo resultado entonces no me queda claro si es algo que os interesa o ya no os interesan los tutoriales me gustaría ver un poco saber vuestra opinión qué es lo que más os gusta ver qué es lo que os gustaría ver también he pensado en enseñaros tengo alguna que otra marca que ahora ya se vende en España y tampoco son hiper no es hiper cara es más fácil de acceder a ella y yo la tengo pues desde hace tiempo porque yo ya la compraba en Estados Unidos tengo algunas marcas de estas que yo hace mucho tiempo que ya compraba en Estados Unidos y por fin han aterrizado aquí entonces me gustaría saber si os interesa ver este tipo de marcas que hasta ahora no se encontraban aquí pero que ahora ya sí para saber si funcionan si las recomiendo si no qué me parece y un poco que podáis ver swatches porque he visto que de muchas no hay mucha información al menos a nivel español y he pensado que a lo mejor os interesaría vale pues nada me lo comentáis abajo si sois buenas porfis y yo tomo nota de todo lo que me digáis y ya lo intentaré poner en uso para próximos vídeos vale os lo prepararé bueno chicas por hoy es todo espero que vosotras estéis mejor que yo que estéis pudiendo disfrutar de la playa cosa que yo no he hecho todavía si me veis bronceaditas gracias al bronceador no porque haya pisado la playa que no la he pisado aún yo ya os digo está nublado ha estado lloviendo parece septiembre más que julio no sé cuándo voy a ver la playa así que bueno ya os comentaré pero de momento mis vacaciones van a ser aquí julio y agosto me puedo pegar alguna escapadita pero voy a estar por aquí por lo tanto voy a poder ir grabando material si vosotras tenéis vacaciones y os vais por ahí aprovechar por mí pensar en mí y decir mira disfruto doble por ella vale bueno chicas espero que os haya gustado el vídeo si es así dadme al like que a mí me ayuda mucho para saber qué tipo de vídeo os interesa más si no os habéis suscrito al canal todavía y queréis saber un poquito más pues darle a suscribirse y darle a la campanita para que youtube os avise cuando suba un nuevo vídeo os también recomiendo que me sigáis por mis redes sociales sobre todo por instagram o tiktok sobre todo en instagram que es donde suelo avisar cuando subo un nuevo vídeo también y es donde suelo estar más activa y me podéis encontrar mejor en caso de que tengáis alguna duda pues por ahí me podéis localizar mejor tenéis enlace a todas mis redes sociales abajo por si os animáis a seguirme por allí también y dicho esto pues ya está con un bizcocho hasta mañana a las 8 o no hasta la semana que viene y espero estar más lúcida y no estar afónica ya que vídeo más accidentado bueno en fin al menos espero que os hayáis reído un rato conmigo pues nada chicas que acabéis de pasar una feliz semana nos vemos la semana que viene si todo va bien que yo ya no digo nada y pues eso que hasta aquí os mando un besito cuidaos mucho chao